Hola, aquí soy Mary de Kupani with Mary trayéndoles un video de CVS. Lo prometido es deuda. Le prometí a una suscribidora que le iba a hacer el video esta semana. Ella me preguntó que si lo podía hacer y le dije que claro, prometido es deuda, so aquí estoy. Fui a CVS y esta vez hice dos transacciones, una tarjeta cada una. Y yo creo que hice muy bien, so ojalá que les guste este video y ojalá que también ustedes puedan hacer estas compras. Yo sí tenía muchos CRTs y luego también tenía muchos cupones que me iba a ahorrar dinero que me habían mandado a mi correo electrónico que vine mandando a mi tarjeta. So, les voy a enseñar la manera que yo hice y luego les voy a decidir al último, si no tienen estos, que tanto les va a salir. Que de todos modos, es muy buena compra. So, vamos a empezar. La primera tarjeta que vine haciendo fue para el Colgate Max y los 2X. El Colgate Max ahorita está en un especial. Está muy buena que ahorita lo estamos agarrando completamente gratis. No se les olvide su pasta de dientes, es el Max Clean o también está un verde, una caja verde. Mi tienda ya no la tenía, pero este viene siendo el Dio. So, automáticamente nosotros vamos a agarrar de la máquina roja. No se les olvide a escanear su tarjeta o meter su número de teléfono en la máquina roja. Automáticamente nosotros recibimos cupones instantáneos que viene siendo este de aquí. Este es el 250 de este producto. So, automáticamente cuando tú escaneas te va a dar estos y luego te va a dar también muchos otros CRTs, como estos de aquí de otra tarjeta que yo tengo. So, es muy bueno de que ustedes escaneen su tarjeta o metan su número para que te agarren todos estos CRTs. También aquí les está diciendo que hay un cupón de 50 centavos que nos acaba de llegar también en el SmartSource que acabamos de recibir esta semana. So, aquí obviamente de 250 y 50 centavos ya son 3 dólares. Te sale completamente gratis con estos dos cupones de aquí. Si estás empezando, puedes siempre combinar un cupón de la máquina roja con un cupón de papel para que te ahorres más dinero. Y así es como nosotros venimos agarrando las pastas de dientes completamente gratis. Ahora, también, si no tienes este cupón, hay un cupón digital en tu aplicación de tu teléfono. Si te metes a tu cuenta, tú puedes mandar cupones digitales que están allí para que tú uses. Los mandas a tu tarjeta y si no tienes este de papel, lo combinas con este, el digital, con este y también te va a salir igual gratis. Se te va, ya cuando la cajera marque todo y ya termine tu cuenta, este, va a salir allí ese cupón digital. So, no se preocupen si no lo tienen. Manden esos cupones digitales a su tarjeta para que también los puedan usar. La otra cosa que vine yo haciendo, y aquí está el breakdown. Tres dólares, dos cincuenta, cincuenta centavos, te sale completamente gratis. La otra cosa que también vine agarrando fue el Axe. El Axe está a dos por diez y está en combinación con el Caress. El Caress agarramos nosotros cupones de setenta y cinco centavos. No, sabes que no, ese fue el Soft Soap, perdón, ese fue el Soft Soap. Agarramos, hay un cupón de un dólar, me parece que en el Red Plum de hace dos semanas. Me parece que hay un, es un dólar. Pero yo no hice esa porque yo tenía un cupón de tres dólares que nos llegó en el Red Plum. Me parece que fue hace dos semanas, pero llegó en este. Si muchos me han seguido, ustedes saben que yo ya no recibo el Red Plum, pero estos me llega una copia del Red Plum en mi correo, donde recibo yo mi correo del correo. Me llegan junto con todas las sales ads de las tiendas, como el Stater Brothers y todo eso. Llega allí. So, yo vine usando, había un cupón aquí, ya ven que lo corté. Había usando yo un cupón de dos body wash y me ahorro tres dólares. So, a mí me salía mejor usar ese. So, estos están a dos por diez. Aquí ya también te está diciendo que hay un cupón de, te van a regresar dos dólares en Easy Bees en la compra de dos. Y es el límite de uno. So, también yo tenía un cupón de la máquina roja, de que cuando compro yo seis dólares, en producto de body wash, me voy a ahorrar dos dólares. So, están a dos por diez. Usé el cupón de tres dólares cuando compro dos, Axe Body Washes. Usé el cupón de la máquina roja, me salieron a dos por cinco o dos cincuenta. Ahora, si yo tomo en cuenta los dos dólares que ellos me están regresando, es como que yo los hubiera agarrado a tres dólares por los dos o uno cincuenta cada uno, que no está nada mal. Y aquí está mi recibo para que ustedes lo vean. Ahí están todas mis compras. Ahí están los cupones. Y aquí están los cupones personales de la máquina roja. Mi total me salió a cinco dólares, más tax. So, yo me ahorré el sesenta y siete por ciento, que no está nada mal. So, y luego aquí están mis dos dólares que yo recibí del body wash. So, es como que yo nada más haya pagado tres dólares por todo esto de aquí. Nada mal. Ok. La otra compra que yo vine haciendo es un poquito más grande, pero no tan grande como otras que he hecho. Pero, muy buenas compras fue las que hice aquí, porque yo tenía muy buenos cupones. Ahora, chequen también ustedes su correo electrónico. El correo electrónico donde está linked con su tarjeta. Cada tarjeta tiene un número y también tiene un correo electrónico, que es donde te van a mandar en veces cupones personales. A mí me mandaron, porque fue mi cumpleaños hace como una semana atrás, me mandaron a cada cumpleaños o cada tu cumpleaños te van a mandar tres dólares extra bucks. También yo tenía cinco dólares ya de extra bucks. So, ya en combinación con los tres dólares, se hacen ocho dólares en ECBs. Aquí también me mandaron uno por correo electrónico, que cuando gasto treinta me voy a ahorrar seis dólares. Dos dólares me voy a ahorrar en cualquier producto de belleza y 20% de cualquier cosas personales cuando compro eso. Y luego este, ya lo habíamos mandado. Este fue de la semana pasada que yo no vine usando. So, estos, todos estos yo los vine agarrando de mi correo electrónico. Y lo que pasa es que tú te metes a tu correo electrónico, ves la cuenta de CVS o el email de CVS, te metes allí, te va a decir, te va a salir tu cupón y vas a presionar tú donde dice send to card, manda tarjeta. Lo mandas automáticamente, si lo estás haciendo de tu teléfono, tu tarjeta ya tiene que estar, automáticamente va a ser sync. Va a ser, van a responder iguales y automáticamente se va a meter ese cupón de tu correo electrónico en tu tarjeta. So, no te tienes que meter a tu aplicación de CVS, automáticamente en cuanto tú presiones ese botoncito, ese link, automáticamente va a ser sync con tu tarjeta en tu teléfono. Ahora, me parece que también hace lo mismo si lo haces por tu correo electrónico de tu computadora o tableta. Ok, so, la primer cosa que vine agarrando fue las pads. Las pads, always, y estas son de Radiant, están ahorita en muy buena compra. Y hay cupones digitales muy buenos. So, ahorita están a $3.99 y aquí ya también te están diciendo que hay un cupón de $1.50 y lo mandas a tu tarjeta. Ahora, hay uno para cada uno. Quiero decir, hay uno para las toallas y ya uno para los tampones. O si quieres agarrar uno y uno, te van a rebajar $1.50 de cada uno. Y nada más vas a venir pagando $2.49 por cada uno o dos por cinco, que no está nada mal. Ahora, también hace unas semanas atrás había un cupón digital también que tienes que mandar a tu tarjeta de $3 cuando compras dos. Que es casi lo mismo, pero tienes que comprar dos, como yo lo hice. Compré dos toallas, dos cajas de toallas y me voy a ahorrar $3. O sea, $1.50 para cada una. Este, y también yo tenía un cupón personal de la máquina roja de $1.50 cuando compro cualquier producto de toallas. No importa si fuera Always, Kotex, marca CVS, no importa. So, aquí está. Agarré dos a $3.99 y me sale el total de $7.98. Ah, usé un, ah, el cupón digital de $3.00, usé el $1.50 de cada, este, de, del cupón, este, personal. So, a veces me salieron $3.48 o $1.74 cada una, que no está nada mal por estas de aquí. Ahora, ah, también vine agarrando el Secret y el Old Spice. Estos aquí están a dos por cinco, que no está nada mal. No te van a dar nada de Easy Bees, pero si tienes los cupones apropiados, te van a salir bien. Y aquí están, en Selected Secret or Old Spice Deodorant. Están a dos por cinco. También la única razón que yo hice esta fue porque a mí me dieron un cupón personal de $2.00 cuando compro cualquier uno o el otro, el Secret o el Old Spice. Yo sabía que también tenía un cupón digital de el Old Spice y también había uno del Secret, pero el Secret es para el Spray, para el Outlast, es para otros más caros y que no estaban en esta promoción. Pero, de todos modos, yo lo mandé a mi tarjeta porque uno nunca sabe. So, obviamente no salió el dólar digital del Secret, pero sí salió el digital del Old Spice. So, están a dos por cinco. Usé el cupón personal de la máquina roja de $2.00. Entonces, automáticamente se agregó el digital del Old Spice, fue un dólar. Me salieron a dos por dos o uno cada uno, que no está nada mal. So, fue la única razón que yo hice porque yo tenía ese cupón personal de $2.00. Si yo nada más hubiera tenido el cupón personal del Old Spice, no lo hubiera hecho. Si ustedes tienen que saber, o nada más si a ustedes les gusta ese producto, obviamente lo van a hacer, aunque tengan que pagar un poquito más de lo que yo pagué porque, pues, es algo que a ustedes les gusta. La otra cosa también que recogí fue el Head & Shoulders. El Head & Shoulders está dos por doce. No tenemos cupones, pero sí hay un cupón digital de dos dólares y es nada más para uno. Tienes que mandarlo a la tarjeta también, pero yo no la iba a hacer. Pero me vine encontrando un cupón personal de la máquina roja de dos dólares y cincuenta centavos cuando compro cualquier Head & Shoulders. So, yo nada más porque agarré uno, aquí también te dice, están a dos por doce, que quiere decir que están a seis dólares cada uno. O, si además agarras uno, están a seis cuarenta y nueve cada uno. So, es cuarenta y nueve centavos más, pero para mí valía más eso que no agarrar el, no hacer la compra. So, están a seis cuarenta y nueve. Usé el cupón personal que tenía de dos cincuenta por cualquier producto Head & Shoulders. También bajé este cupón de la, de la, de la aplicación digital de dos dólares. A mí me salió a uno noventa y nueve la botella, que no está nada mal. A mí se me hizo bien. Para el precio que está, ni nada más pagar dos dólares, nada mal. So, también la otra cosa que vine haciendo fueron los Revlon Lip Liners. Los Red, los Lip Liners, los labiales. Estos son, son dos colores muy bonitos. Ahí me encanta el Revlon. Y estos están ahorita a seis noventa y nueve. Ahora, también hay otro Revlon Dio, que está cuando gastas doce, te van a regresar tres dólares. Pero, estos labiales están a seis noventa y nueve. Cuando compras uno, te van a dar dos dólares. Lo puedes hacer seis veces. Entonces, ahora, quiere decir que cada vez que la hagas, en total de seis veces, te van a dar dos dólares cada vez. So, también aquí te está diciendo que hay un cupón de tres dólares que nos acaba de llegar en este Red Plum, que viene siendo este de aquí. So, yo vine usando dos de estos y también vine usando un cupón de la máquina roja, que cuando gasto doce dólares en producto de Revlon, me van a rebajar tres dólares. So, mi total a mí, entre dos, fueron trece noventa y ocho. Usé el cupón de la máquina roja cuando compro doce dólares en producto de Revlon. So, mi total me salió a cuatro noventa y ocho o dos cuarenta y nueve cada una. Ahora, si quieres tomar en cuenta los dos dólares que vas a recibir por cada uno que compraste, so, fueron dos los que yo compré, so, son cuatro dólares. A mí me salen a dos por noventa y ocho centavos o cuarenta y nueve centavos cada uno, que no está nada mal por este producto aquí. So, este, hay diferentes colores, todo depende de lo que a ustedes les gusta. So, yo agarré esos dos. También la otra cosa que vine recogiendo fue el Irish Spring. El Irish Spring está ahorita en una promoción de que cuando compras uno, te van a regresar dos dólares en ECBs. Y también hay cupones digitales. Hay un dólar que lo puedes mandar a tu tarjeta. Y también hay un dólar que también nos acabamos de agarrar nosotros de este Smart Source que acabamos de agarrar. Aquí está, tres noventa y nueve. Si nada más quieres hacer uno, yo hice dos porque tenía yo un cupón de la máquina roja, pero si nada más quieres agarrar uno, agarras uno a tres noventa y nueve, les das el dólar, cupón, o usa, o mandas el digital a tu tarjeta y te vas a ahorrar el dólar. So, vas a pagar tres dólares, luego te van a regresar ellos dos dólares, so, después de los dos dólares y tu cupón, es como que nada más los hayas agarrado a noventa y nueve centavos cada uno, que no está nada mal. Y este es el límite de uno. Mi cuenta yo lo vine agarrando dos veces porque usé, usé, me parece que uno de estos y uno digital. ¿Dónde está? A mí mi total me sale a siete noventa y ocho. Usé dos de los un dólar, dos de estos de un dólar. Y luego también vine haciendo, vine usando el dos dólares cuando compro seis dólares en total de cualquier producto de body wash. So, a mí mi total me salió a tres noventa y ocho o uno noventa y ocho cada uno. Después de los dos dólares que yo le voy a agregar ahí que me dieron, me salen a uno noventa y ocho o noventa y nueve centavos cada uno, que no está nada mal. So, por eso yo vine agarrando dos porque tenía yo ese cupón de la máquina roja de dos dólares cuando gasto seis en producto de body wash. La otra cosa que también vine agarrando fue el Gillette. El Gillette, la única manera que yo lo vine haciendo fue porque yo tenía este cupón que me llegó también, que agarré también de la máquina roja. Y luego, este, también tenía un dólar digital de producto Gillette. So, ya allí me estaba ahorrando yo cuatro dólares. Estos están a cinco noventa y nueve. Quiero enfocar aquí. Están a cinco noventa y nueve. Después del cupón digital de tres dólares, y luego aquí yo marqué en mi cupón que tengo un dólar digital, me sale a mí a uno noventa y nueve cada uno, que no está nada mal. Uno noventa y nueve, pagar uno noventa y nueve, dos dólares, de seis dólares, o sea, todo depende de ustedes si ustedes quieren gastar este dinero. Pero si tienen ECB, si tienen otros cupones, pues ahí se les va a pagar, obviamente, eso. So, después, también vine agarrando otra vez la misma promoción del Colgate Max, pero en esta tarjeta yo vine usando dos. La única razón que yo vine agarrando dos fue porque yo agarré un cupón personal de dos dólares cuando compro dos. Yo en mis otras tarjetas vine agarrando este, que es un dólar cuando agarro tres. Este para mí no me conviene para nada, porque eso quedaría decir que yo voy a agarrar tres pastas de dientes en total de nueve dólares. Voy a usar tres cupones de cincuenta centavos y luego voy a usar este. Voy a pagar mucho dinero para ahorrarme. A mí no me sale. Vine, traté de hacer esa cuenta y no me sale. So, yo vine agarrando, les enseño este porque yo el que agarré era de dos dólares cuando compro dos. Fue la única manera que yo vine haciendo esta y agarré dos. So, en esta hice lo mismo, usé este de los dos cincuenta, usé uno de estos, también mandé uno a mi tarjeta digital y luego tenía ese dos dólares cuando compro dos en pasta de dientes. So, agarré dos y están a tres dólares, so mi total me sale a seis. Me ahorro dos cincuenta automáticamente de este cupón aquí y luego los cincuenta centavos los otros son de este cupón aquí y luego uno digital. Y luego aquí están dos dólares de la máquina roja que cuando compro dos productos de Colgate. So, a mí me salieron a dos por cincuenta centavos o veinticinco centavos cada una que no está nada mal o como ustedes lo quieran ver. Agarré uno gratis y luego el otro lo vine pagando cincuenta centavos. So, todo depende como ustedes quieran ver todo esto. Viene uno pagando casi lo mismo. So, nada, nada mal allí. ¿Qué más? Nada se me olvida. Esto fue todo lo que agarré. Y aquí está mi recibo. Ahí van a ver también todos los cupones personales que se aplicaron. Ahí está el Secret, el Old Spice. Ahí está el dos dólares que se pusieron en ese deodorant. El Head & Shoulders. Ahí están los dos cincuenta del Head & Shoulders. Los Revlons. También agarré yo mi correo electrónico. No se les olvide, agarré ese dos dólares de Beauty. Y luego aplicaron los tres dólares cuando gastó dos doce dólares en productor de Revlon. Ahí están las Colgate Max. Ahí está el cupón personal de dos dólares cuando compró dos en Colgate. Y el cupón personal de dos cincuenta instantáneo que todos estamos agarrando. El Irish Spring, el Body Wash. El cupón del Body Wash ahí está aplicado. Y luego uno cincuenta. No sé de dónde salió este uno cincuenta Feminine Care. No sé si será del mismo que bajé para una caja de Always. No sé. En veces hay cosas que se aplican a tu transacción y que no tienen nada que ver con tu producto. En este caso es un Feminine Care. No sé qué exactamente sea eso. Pero pues me ahorré uno cincuenta. Eso yo no hice nada. Eso no fue mi culpa. Fue la culpa del sistema que automáticamente el sistema, cuando tú compras las cosas, se registra y cree que es ese producto. Y luego está el Gillette. Ahí están los tres dólares del Gillette. Y aquí fue donde se aplicaron el 20% del personal care. Aquí están todos mis cupones. Y así es como ustedes van a saber qué es un cupón de papel y qué es un cupón digital. Los cupones de papel, cuando los meten a la computadora, así van a salir. Y los cupones digitales van a salir con nombre del producto. So, todos estos son digitales del Always hasta el Colgate. Y estos son de papel. Todos los que dicen MFR son de papel. Y luego todos estos de aquí son tus cupones personales de la máquina roja que vienen siendo de papel. Así como este. So, es una para que ustedes vean las diferencias y sepan qué es lo que se agregó a su cuenta y qué es lo que les hace falta. Ahora, yo tenía, como les digo, ocho dólares en ECBs. Yo tenía uno de cinco y tenía un extra buck de mi cumpleaños. So, ya tenía yo ocho dólares en ECBs. So, ya agarré ganancia. También me dieron un cupón de que mandé a mi tarjeta de mi correo electrónico de treinta dólares. Cuando compro treinta dólares o más, me voy a ahorrar seis dólares. Ya allí es una ventaja. También yo tenía un cupón de belleza de dos dólares. De allí es una ventaja. Y también tenía yo el veinte por ciento personal. Pero del por ciento personal, nada más me ahorré nueve centavos. Pero, ok. Todo esto, yo nada más vine pagando dos dólares y ochenta y tres centavos más tax. Yo vine pagando más en taxes de lo que me cuesta mi producto. Ahora, aparte de los dos ochenta y tres, fue el por ciento que me ahorré fue noventa y seis por ciento. Y me ahorré sesenta y cinco dólares, que no está nada mal. También vine agarrando los dos dólares del Irish Spring y los dos dólares dos veces del Revlon. So, fueron cuatro dólares. Y aquí son ganancia de seis dólares menos dos ochenta y tres. Ya es como que yo haya nada más pagado que como cuatro dólares. Hice ganancia yo de cuatro dólares de todo esto. No está nada mal. Muy, muy buena compra. Ahora, si ustedes no tienen, ¿dónde está? Si ustedes no tienen, obviamente los ocho dólares de ECBs, porque recuerden, yo tengo tres y tengo cinco. Si no tienen este cupón de que se ahorran algo de cuando gastan algo. Si no tienen el dos dólares de Beauty. Y si no tienen el porcentaje. Ustedes más o menos van a pagar. Todo depende de cuánto estén las cosas en su tienda. Pero el ad es el ad. Van a pagar más o menos dieciocho dólares y noventa y dos centavos. Un poquito más, un poquito menos. Menos depende de su tienda. Entonces, antes de todo eso, ustedes van a salir la cuenta como a dieciocho noventa y dos. Después de que ustedes reciben los dos y los cuatro, si quieren hacer esta cuenta exactamente como yo la hice, van a pagar ustedes más o menos esto. Como veinte, menos de veinte dólares van a pagar. Y este, van a recibir seis dólares en ECBs. O es como que nada más ustedes hayan pagado como doce dólares más tax. Que no está nada mal. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer y cómo quieran y qué cupones tengan. Por eso les digo, cuando tienen ustedes cupones personales de la máquina roja, traten de combinarlos con un cupón. Con un cupón para que se ahorren más dinero. Pero, pues sí, esto fue lo que yo vine haciendo. Ojalá que les guste mi compra esta semana. Y como dije, prometido es deuda. Y aquí está tu video. Y nos vemos en el siguiente. Gusten mis videos. Háganle like. Háganle, si no se han suscribido, suscríbanse. Y comenten. Si tienen alguna pregunta, márquenlo allí. Y yo siempre soy muy puntual de mandarles un mensaje en cuanto yo reciba el mío. Si es que estoy trabajando, no tengo chance hasta que yo agarre mi teléfono. Pero, sí, si tienen alguna pregunta, mándenmela y yo les respondo. Y si no soy yo, es otra suscribora que les va a responder el comentario. Pero muchas gracias, muchachas y muchachos. Y gusten mis videos. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.